Bueno, estamos por aquí por la Coca-Cola Ayer contactamos con el amigo Max Guardia Que encontró este spot Y nos trajo, pero ahorita vamos a filmar Para que separe Ojalá no nos echen Bueno, ahí tuvimos 3, solo 3, no 2, 3 intentos Llegó el polis, pero adivinen Es que Gordi Fuck Fuck Fuck